Hola mis amigos del internet, soy yo Paula de Dash.red y hoy estamos para que participes en un juego de cartas. Voy a elegir una carta y para ganar 100.000 DUDS tienes que adivinar la carta que yo elijo. El URL para jugar este jueguito está en la descripción de este video y se puede dejar sus adivinanzas hasta las 7pm del día de hoy. Hoy es 21 de marzo del 2018. ¿Ok? ¿Preparadas? Les voy a mostrar las cartas con las que vamos a participar. Son en total 6 cartas.